¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Meganios con un nuevo video para el canal. Y hoy, hoy chicos, estamos en Brawl Stars. Estamos en un nuevo episodio. Chicos, chicos, si quisimos, jugamos en el episodio pasado, jugamos competitivo y hoy vamos a seguir jugándolo. Claro que sí. Vamos a intentar llegar a lo más alto que podemos. Me llegó un comentario de una persona que me dijo que desde que cuando llegue a una liga expertos voy a querer desinstalar el juego. No sé si me lo dijo exactamente en lo que viene siendo Brawl Stars o fue en Mobile Legends, la verdad. Entonces yo creo que es más en Mobile Legends que Brawl Stars porque sinceramente la gente en Mobile Legends es otro nivel. Pero bueno, mira, en el episodio pasado, si no me equivoco, llegamos a la Liga de Oro. Y en este episodio, bueno, vamos a intentar ganar crédito, ¿sabes? Siempre ha sido la meta. Vale, 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 perfecto, listo, listo, Mistolín. Vale, fabuloso. Listo, listo, hermano. Ok, 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 ok. Bueno, hermano mío, ahí logramos destruir a 8-bit que está brutal, está chévere por esa parte. Y nada, Edgar pudo destruir fácil, facilito a este muchachote. Vale, fácil hongo, fácil hongo, eso es. Tremendo, ahí hacemos algo de daño, ahí hacemos algo de daño también. Ajá, 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 ajá. Vale, nice. Tremendo, 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 tremendo. Y nada, hermano, vamos a ver, el chico, este, alright, 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 vale, perfecto. Y ahí el karate que está, está ahí medio yoranding, está, está bien, está fino, pero wow, 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 que locurón, que locurón, vale, perfecto, mira. Ahora, eso es, eso está chévere. Vale, nice, eso está ok, ajá, eso está fino, 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 eso está fino. Vale, pues nada, nos quedamos aquí por esta zona y ya esta parte es nuestra, ¿bien? Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Y bueno, ahorita voy a lanzar mi lluvia de cohetes, así sin ningún tipo de problema lo voy a hacer. Este, lanzo la lluvia de cohetes y deberíamos estar más que nada todo listo, todo sabroso, todo fino, todo, todo fino, todo chévere. Bien, perfecto, listo, nos quedamos por acá, por favor y gracias, por favor y gracias. Me quedo aquí en esta vaina, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Vale, fino, 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 fino. Y me quedo por acá, vale, 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 logramos aniquilarlos a todos, logramos sobrevivir, claro que sí. Tremendo, tremendo por nuestra parte, creo que lo jugamos fabuloso porque, o sea, es decir, fuimos el estelar, sobrevivimos en un 3 contra 1 o 2 contra 1 que intentaron hacerme un emboscado, o sea, intentaron sabotearme y por intentar sabotearme, pues nada, sobreviví porque no sabían que yo como Brock tengo el poder de escapar, el poder del salto, del salto supremo. Eso está fino, ¿no? Yo creo que sí. Fíjate, yo creo que el viejito tiene el poder de, de yo qué sé. Eh, mire, una skin. Eh, MCT, eh, MCT malota. Iba a decir MCT melete. Bueno, es que hay demasiadas, demasiadas es y, bueno, mi cuerpo se había acostumbrado a decir tantas es seguidas que dije melete en mi mente, claro. No, no lo dije a propósito así, no, no vocalicé, literalmente lo pensé y dije, ok, melete no existe, pero bueno, en fin, se ha escuchado, se ha escuchado peculiar, melete, melete, bueno. Fíjate, eh, nuestro compañero, no sé por qué justamente los compañeros del medio tienen la, que si, la coronita, no entendí eso, no, no lo sé, pero bueno. En fin, me gustó a Chelly, eh, la, el, el, la ulti que tiene que es que lanza a la distancia, ¿no? No sé si eso es una ulti o es una habilidad o algo parecido, creo que es una habilidad extra, tipo, como la que tiene... No, wow, y Brock, ¿cuál era la habilidad que le desbloqueé? ¿Cuál era la habilidad del Brock? No sé cuál era, chicos, no sé, no tengo ni la más mínima idea. Bien, 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 eso es, eso está fino. Vale, 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 eso está fino, eso está chévere, eso es. Bueno, listo, aniquilamos a lo que viene siendo a Edgar, eso está ok, vale, ajá, 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 eso es, eso es, eso es, fino, like. Bien, vámonos, vámonos, chicos, vámonos, 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 eso es, vale, fino, like, se la paso al, al muchachote este, eso está bien, eso está fino. Ajá, 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 eso está ok, eso está, eso está chévere, 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 voy pasando, voy pasando, voy pasando, voy pasando, voy pasando. Eh, vale, brother, ¿qué pasó ahí? Listo, ok, ok, hermano, cuidado, 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 me mataron, me mataron, hermano, no puede ser. No, 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 Dios santo mío. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Vale, 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 logramos hacer algo de año para que se aleje un poquito, eso está chévere. Y nada, vamos a ver esto, esta vaina, vale, excelente, 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 fino, like, fino, like, fino, like, eso está fino. Y nada, esto, disparamos así, gol, golazo, hermano, tremenda, 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 tremenda jugada, tremenda jugada. Brother, oh sí, nena, oh sí, nena, oh sí, oh sí, oh sí, baby, oh sí, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, hermano mío, oh yeah. Vale, 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 el veneno no me alcanza todavía el veneno, vale, fino, yo aquí voy intentando seducir al amigo para saber hasta qué punto exactamente debería llegar. Eso es, eso es, eso es, eso es, oh no, Dios, no, no, hermano, casi, bueno, jugué, yo creo que jugué bien, pero me faltó, hermano. Oye, el monito fue, no sé por qué fue el MVP, creo que contrarrestó mucho a mi equipo, yo no sentí que a mí me haya contrarrestado, pero está bien. Es que lo que pasa es que yo agarro distancia y es difícil que me peguen si me muevo bien. Claro, es decir, este ataque es así de sorpresa, si se me acaba el gadget este del salto es complicado, ¿no? Pero bueno, ah, ya sé cuál era mi, cuál es la mejora que tengo de Brock, es que tengo en vez de tres misiles tengo cuatro. Y eso creo que me da cierta ventaja, hacer mucho más daño porque cuatro misiles se nota de Brock, ¿ok? Entonces, bueno, bien, vamos a ver, hermanos míos, lanzo así porque aquí sé que hay brawlers rápidos. Ajá, eso es, fino, 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 fino. Poco a poco aquí aniquilamos a estos muchachos, fino, fino, como tan muchacho, como tan muchacho, como tan muchacho, bien fino, la, y ahí hacemos algo de daño al de la dinamita también, claro que sí, eso está fino. Vale, 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 cuidadito, cuidadito, cuidadoso, hay que tener mucho cuidado, bueno, 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 parece que lo inquebrantable, ok, bueno, cuidado. Cuidado con estos muchachos, uh, vale, papá, esto está difícil, esto está complicado, está pegando mucho, está pegando mucho, está pegando mucho el tipo este. Cuidado con, ok, 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 vale, perfecto, listo, mistolín, vale, fino, 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 oh, no, oh, no, hermano. Dios, es que se están moviendo muy bien el equipo enemigo, muy bien lo están haciendo. Yo no, no me siento, no me siento, no me siento confiado, ahora sí, ahora sí, logramos aniquilar a este tipo, vale, perfecto. Eso, es que este pega durísimo el tipo este, Dios santo mío, pero que tan duro pega esa vaina. Vale, 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 ajá, 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 eso es, vale, perfecto. Vale, fino, 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 peguenle, peguenle, peguenle a Edgar, no sean idiotas. No puede ser, hermano mío, Dios santo mío. Bueno, a ver, a ver, es que está, está complicado. Eso, 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 eso. Listo, 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 listo. Bien, 14, 13, no, que no te maten a ti, que no te maten, que no te maten, que no te maten, que no te maten, que no te maten. perfecto 7 6 5 4 no hermano como que 24 no entendí como que 24 era 21 no lo que lo que hizo daño y la verdad es que bueno el equipo enemigo fue muy bueno fue 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 muy bueno no te voy a mentir estuvo 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 en su en su punto entonces nada bien estamos aquí con el equipo azul mira me voy a meter otra vez con brock no pasa nada hay que darle con todo con fe y con gloria y bueno eso perfecto chicos es decir que ahorita mismo estoy utilizando el wifi de mi casa y el wifi de mi casa no es tan bueno o sea no 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 lo estoy utilizando ahorita para jugar para jugar estoy utilizando los datos móviles ok pero para subir este vídeos este cuando son muy pesados este y muy consecutivos y muchos vídeos este le cuesta le cuesta mi wifi entonces nada por esa razón es solamente para que lo tomen en cuenta y nada eso bien pues nada está esta parte está esta sección me gusta porque los golpes son un poquito como que muy muy singulares me explico es como que hago un solo golpe y tal voy haciendo daño y toda esa vaina entonces nada es chévere porque este es daño que voy haciendo de una forma fácil hongar mano mío exactamente 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 diosito mío diosito mío pero qué 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 lo curón bueno el edgar enemigo el edgar enemigo fue a esa dirección está bien está fino y nada esto voy aquí haciendo esto vale 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 perfecto 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 eso es, eso es, eso es, listo, fabuloso hermano, es que cuando es atraco en esa parte, es que de verdad, una locura hermano, una locura sinceramente, mayor número de bajas fue Jessy, estuvo brutal, estuvo chévere, me gustó y nada de eso, fino, 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 me gustó, me gustó, me gustó, ¿suimos al nivel 24? No, no hermano, todavía no, pero bueno, poco a poco, oye, ¿será que yo cuando juego competitivo, obviamente siempre he sentido que me dan experiencia, pero no sé si me darán tanta como yo crea, estamos jugando Ballon Brawl actualmente, entonces podría yo jugar con Stu, Stu podría ser interesante, podría, podría en teoría ser interesante, ahora bien, no sé qué tan interesante él sea, la verdad, entonces bueno, veamos, veamos hermano, ay Dios sato, llegó el Naruto, el Naruto no, el Naruto no, por favor, el Naruto enemigo, de enemigo es miedo, miedo, miedo hermano, turbio, 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 la verdad, ok, bueno, 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 hermano mío, hermano mío, cuidado, yo me voy, 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 por favor, por favor y gracias, por favor y gracias, gracias, Vale, ¿para dónde vas tú, hermano mío? Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, bien Listo, aniquilamos a uno y facilito, ¿no? Golpes, golpes Golpes así, piadosos El Naruto me aniquiló, pero Ey, son cositas que se deben Que se deben Ajá, 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 ajá Bueno, hermano, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Hay cuatro enemigos WTF, WTF WTF con estos muchachos, ¿vale? No jodas, no jodas No me toques la moral, hermano, no puede ser No puede ser, hermano No puede ser, en serio En serio Eso es, eso es, eso es Vale, fino, bien, perfecto Me voy, me voy para acá Eso es, eso es, eso es Ok Feito Feito, 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 hermano No te lo puedo creer, eso es, váyase para allá Váyase para allá Eso es, eso es, eso es, eso es Listo, mixtolín Mixtolín, 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 mixtolín Vale, 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 vale Bien hecho, bien hecho, chicos Bien hecho Bien Aumentamos la velocity Aumentamos la velocidad Es súper necesario Bien, 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 bien Ok Eso es, eso está fino Eso es, eso es, eso es Bien Lo quemamos, pero no No fue suficiente, hermano Wow, 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 wow ¿Brock podría hacerlo mejor? No lo sé, hermano No estoy del todo seguro No estoy del todo seguro Cuidado, poco a poco Por lo menos estamos llegando a lo que viene siendo A donde el enemigo Pero wow Poco a poco Bien Vamos a ver Eso es, eso es, eso es, eso es Vale, 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 vale No No ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible ese suceso? Tío, boludo ¿Cómo? No, qué triste Qué tristeza Pero bueno En fin Es lo que hay, ¿no? Es lo que suelo haber en estas En este competitivo Bien Vamos entonces a No sé, mira Es que tú me encantas, brother Bueno, sé que Frank Es buenísimo Según, según dicen Es buenísimo en Ballon Brawl Pero con el Naruto De la mano Es como que complicado Con Frank ¿Me explico? Porque el Naruto Es a la distancia Y nosotros Bueno Tampoco aquí vamos a jugar Ballon Brawl Me explico ahorita mismo Pero Me refiero al anterior Al anterior partido Ahorita estamos jugando Casa Estelar Que bueno Brock Yo creo que es mucho mejor Que es tú en la Casa Estelar Si no me equivoco Bueno Aunque contra Edgar Este Estú creo que viene mucho mejor Contra Edgar En la Casa Estelar Puesto que Estú tiene 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 La posibilidad De escapar De los saltos raros De estos muchachos Que son las ultis Y toda esa vaina Entonces nada Eso 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 Listo Perfecto Así Así Aniquilado Wow Hermano Wow Que destrozo Que destrozo Están dando ahorita Los panas Eso es Bien Perfecto Listo Y nada Corre a ti ahí Para el hermano mío Que paso Que paso Vamos ahí Ok 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 Bien 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 Perfecto Listo 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 Contra estos muchachos Lo destrozo Facilito Bien Facilito 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 Relajado Relajado Hermano Viste Esquivar a los tanques Así Es de lo mejorcito Hermano Es de lo mejorcito Fuimos hasta el MVP Imagínate tu hermano Por esa razón Todo depende De contra quien Te estás enfrentando Y bueno Mayormente Tienes suerte Porque tu no sabes Que brawlers eligieron Tus compañeros Me explico Mira Aquí vamos a elegir a Brock Me gusta Me gusta el atrapajemas Con Brock Igualmente Tu es bueno En atrapajemas Si La verdad es que si Pero Pero No Es que Tu es bueno Cuando yo quiero Recoger las cosas Y me quiero mover rápido Pero Brock Es bueno Cuando quieres hacer daño Daño Pero duro Ok Entonces bueno Ambos son muy buenos Brawlers Solamente que hay que Intentar jugarlos De manera inteligente Me explico Entonces nada Bien Una vez golpeamos así Ahora lanzamos golpes Por acá Unos golpes Incesantes Unos golpes Fabulosos Bien 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 Fino Ok Este Mira como me fue Hace tras El spike enemigo De verdad Das un daño Pero brutal Un daño brutal Bueno Por lo menos Mi equipo Está jugando bien Y nada Siento que De verdad Están apoyando El flow Me explico Uy dios santo mío Por favor 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 Vale excelente Eso es Vale nice Así logro escapar De esta vaina Fino 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 Eso es Eso está fino Y nada Viste como logré escapar De 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 la trampa Esta De De spike Con el poder De De Brock O sea Estuvo brutal ¿No? Estuvo brutal Brutal Verdad Brutalísimo Bien perfecto Logramos pegarle A este muchacho Vale nice Tremendo Eso es Eso está fino Eso está chévere Vamos a hacer esto Vale Fino Y nada Y nada hermano Eso 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 Huye 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 Perra Huye Ok Cuidado Cuidado con el que se Cuidado con el que se esconde Cuidado con el que se esconde Hermano mío Cuidado con esa vaina Cuidado con una vaina Ok Listo Le pegaron a spike Eso está bueno Eso es Eso está fino Eso está fino Viste el daño que le hacemos Con la ulti Esta de Brock Está buenísimo Así decide No No volverse a acercar más Bueno hermano mira Tipo activo Los poderes Los poderes prohibidos Ok Mucho cuidado hermano mío Mucho cuidado Vamos a meternos por acá No cuidado Cuidado hermano mío Cuidado 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 hermano mío Cuidado Cuidado hermano mío No puede ser brother En serio En serio En serio Me estás hablando en serio Eso es Eso es Eso es Eso es Vale Uff Uff Feito Feito hermano Feito 9 8 7 6 5 Ok Bien 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 Aquí Hay que venir Hay que venir Para acá hermanos Hay que venir Para acá Eso es Eso es Vale Vale 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Ok Bien 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 Eso es Eso es Vale Vale Cuidado 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 No, hermano, hemos muerto, listo, perdimos Nada, nada, no hay forma No hay forma ya, no hay forma Sí, sí, sí Aniquilados, aniquilados, hermano No puede ser, brother Feito, 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 feito Dios santo, sí El que El que desaparece, pues nada Lo hizo muy bien, pero es que un solo error Y perdimos, ¿sabes? Fue como que un errorcito y listo, perdimos Ya, eso, todo Todo, 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 listo Bueno, yo le digo a lo que viene siendo A Stu, facilito, hermano, mira No tuve ni que pensar, brother Porque, ¿sabes? O sea, casi siempre El enemigo se elige, o a Edgar, o al primo Que son buenos, son muy buenos brawlers, pero yo creo Que Stu puede hacerles un buen frente Puesto que la habilidad de Stu se carga Rapidísimo, aunque claro, el mapa También ayuda mucho A los que hacen saltos, ¿sabes? Y a Dynamike y a esos chicos Sí, 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 bueno Esto es de Mekia, ah, esa es la ulti, ¿viste? ¿Viste que el Dynamike saltó? Está buenísimo, está buenísima esa broma Solamente necesitas habilidad, que es lo que me falta Ups, entonces, bueno, mira Aquí voy haciendo algo de daño Claro que sí Bueno, nuestro pana, no sé quién rayos Está haciendo todo ese daño Todo ese daño, de verdad Estoy así como que, wow Como que, wow hermano, wow Vale, perfecto Ajá, vamos a ver aquí Eso es, eso es Eso es Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es, hermano Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, nice, 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 nice Bien fino, bien fino Eso es, ok, 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 ok Eso es Ah, daño, 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 daño Vale, nice, 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 nice Por favor, por favor Dios, Dios, ya vino el tipo Ya vino el tipo Eso no está bien Ok, mira, me voy, me voy, me voy, me voy por aquí Me voy por aquí Me Me curo, hermano, me curo Me curo, hermano, me curo Me curo, hermano Cuidado Cuidado, cuidado, hermano No, no, no No, hermano ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible estos sucesos, hermanos míos? Eso no está bien Y listo ¡Ganamos! ¡Ganamos! Carrecho Qué tremendo, qué tremendo Tremendísimo Bueno, chicos Vamos a dejar el video por acá Me encanta esta skin de nuestros compañeros Dejen su like O para que comenten De eso me gusta Todo lo que quieran Comenten, chicos Muchas gracias por todo Y nos vemos en la siguiente Bye, bye ¡Ganamos! I know I'm still a child at the bone It's a merry-go-round I know I'm still a thinking Bye, bye ¡Ganamos! Bye, bye